Tito ¿Lack? ¿Contra qué pelear el depósito? No, no peleas este domingo Ya soy depósito, editor Bueno, pero no tiene nada que ver el depósito, Lack Ya te dije Bueno, soy una depósito Te lo duplico Te duplico el depósito No, no, ya está toda arreglada Las luchas para este domingo No, no, no tenés lugar No, no, no hay ni forma Ya tú comés ¿Y si te lo triplico? Puede ser un compromiso, Lack En serio, ya no puedo Es buen empleado, tío Sí, bueno, pero no, no, ya, ya no puede Yo tengo un compromiso con todo ¿Te tengo última palabra? Sí, sí, no sé ¿Seguro que tengo última palabra? Me preocupaba, Lack ¿Cuál es el depósito? Bueno, la experiencia también ¿Los vimos? ¿Los vemos, Tito? No te preocupes por mi espalda Golpe a mi suerte que arriesgo yo No te das cuenta que estando en la lona También puedo pegarte a vos Te llevaré hacia un rincón Donde todos nos puedan ver Desplotaré tu corazón Donde todos nos puedan ver perder Sube a la lucha ¡Extrema! 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 ¡Lucha! ¡Extrema! No me preocupo por tu cara, ni por la lana que se juega hoy No habrá campana, ni cambio de guardia, cae tu mano y pierdo el control Me llevarás hacia un rincón Donde todos nos puedan ver Me enfrentarás aún con temor Donde todos nos puedan ver vencer Sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha Sube a la lucha, sube a la lucha, lucha, extrema Música ¡Sube a la lucha! ¡Sube a la lucha! ¡Sube a la lucha! libre profesión desde la República Argentina, provincia de Buenos Aires, La Plata, capital nacional de la lucha libre. Aquí comienza Lucha Extrema. Nueva jornada en un apasionante torneo. Que se mantiene un nuevo campeón y se va afianzando. Se siguen moviendo las piezas como en un piquedrez. Hay nuevas alianzas, hay rupturas y también hay muy buena vibra en el microestadio sudamericano que así luce para la primera pelea. Y aparece el banquero. Aquí está Blachak. Que viene de una seguidilla de victorias que le han dado confianza. Uno de los más queridos, el banquero Blachak. Comienza a hacer estremecer al cuadrilátero del microestadio sudamericano. El banquero habitual saludo. Para enfrentar a un rival dificilísimo. Él es la otra mitad del imperio. Y ahí está, Mike Stallone. ¡Aquí está! Mike Stallone. Mike Stallone. Mike Stallone. Y aparece Stallone. Que ha conformado una terrible y temible dupla con Dickinson. Que aún no ha visto mucha acción Físico privilegiado, gran potencia para Mike Stallone Va a estar enfrentando hoy, nada más y nada menos que a Blackjack El bajero Rodrigo García Rosendi El encargado de impartir justicia como en cada combate Recordemos combate a una puesta de espaldas Por un lado Blackjack el vaquero, envalentonado con coraje Y con una muy buena racha Por el otro lado Mike Stallone Con un tiempo de inactividad y así comienza No hay campanazo y comienza a castigar Stallone De espaldas con movimientos antirreglamentarios Castiga sin piedad a Blackjack, está sentido Rodrigo García Rosendi Que también fue golpeado Contra el esquinero Va el bajero Blackjack Golpea Rodrigo García Rosendi Que queda tendido en la lona Ahí está el suplex de Stallone Primeros movimientos De Mike Stallone Es dominado por completo Blackjack Lo barra abajo Ahí va a buscar la llave Busca la rendición Mike Stallone Candalo cerrado al cuello Llave de piernas Tiene que tocar la soga el vaquero Si quiere seguir en este combate Tiene que tocar la soga Tiene que tocar la soga Para zafar de esa llave de sumisión No llega Blackjack Usa todas sus fuerzas No llega la soga el vaquero Ahí toca, toca, toca Soga, soga, soga Tiene que soltar el Stallone Bien Rosendi En esta parte Del reglamento Comienza sentirse el vaquero El vaquero El aliento del público En el microestadio sudamericano De lleno con el empeine Y repite la acción Mike Stallone Parte trasera Del cuádricep Golpe en el bicep femoral Sintió el golpe al vaquero No ha reaccionado todavía Al esquinero Dueño y señor de la lucha Por el momento Mike Stallone No hay reaccion del vaquero Nuevamente el esquinero Frena Blackjack Va con el codazo Vasco Palanca, brazo, arriba Y ahí Estaba el vaquero Con un movimiento rápido Una especie de germánico A media hasta Ahí va con rodillas al pecho Busca velocidad Del vaquero De esquina a esquina Repite la acción Queda sentado Mike Stallone Y otro rodillazo más Golpea en el estómago Golpea en el estómago Ahí va Lo saca desde el esquinero Se viene el conteo Uno Dos Y zafa el talón Todavía tiene vida Mike Ahí está Remontando la lucha Blackjack Golpea en el estómago De soga a soga Va esta lón Y una percha doble Los dos pensaron lo mismo Los dos ejecutaron lo mismo Y los dos sienten el mismo dolor Por eso ambos en la lona Se va recuperando Mike Stallone Lo oprimiré a Blackjack Ahí va con la pantada De Canguro Cae pesadamente Stallone Sintió el golpe en el pecho Se refugia en la zona Le duele la pierna Y con esa misma pierna Dolorida Impacta con el empeine En el estómago Blackjack Repite nuevamente el golpe Rodillazo en el estómago Ahí va el vaquero Arriba Con la tijera Lindo movimiento del vaquero Le quiere meter velocidad A la lucha el vaquero Que por momentos se hace lenta Ahí va Afuera Estalón Afuera Estalón Comienza la cuenta de protección De Rodrigo García Rosendi Ya está preparado Y presto para volar El vaquero Gentileza de la casa Firmado Blackjack El vaquero Vuelo desde la tercera Del cuadrilátero Al perímetro del ring Debajo Sirvió de pista De aterrizaje Mike Estalón Está haciendo méritos El vaquero Para quedarse con la lucha Nuevamente Ambos arriba De cuadrilátero Comienza a sentirse El calsancio Comienza a sentirse El desgaste Lo saca Lo saca Y mete un tremendo golpe Potente Ahí está Mike Estalón Haciendo lo que más le gusta Golpeando sin piedad Lo tiene Lo va a liquidar Y ahí lo saca Con un bombero La cuenta de uno Dos Tres 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 La clave de esta contienda Fue el gancho Al hígado Que recibió Blackjack Y lo dejó Sin movimientos Luego recibió El bombero Y aquí tenemos El resultado Mike Estalón Vencedor Poxy Volvemos Con más Lucha Extrema